Cuando hay quien defiende lo que somos como nación Cuando hay quien piense en mi familia Cuando hay oportunidades para todos trabajar Tú avanzas hacia un mejor futuro Es el camino a elegir para que todos avancemos Y tengamos desde ya la Colombia que queremos Tú avanzas, tú avanzas como José David Uh, 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 un veintidós Uh, 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 José David Name Uh, 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 un veintidós